Las horitas pasan, pasan, pasan Las horitas pasan Las horitas pasan, pasan, pasan Y son pasitos que yo doy Son pasitos que yo doy Con tarde yo llegué a tu casa Mato, mato Mato, mato Mato, mato, mato Mato, 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 mato Mato, 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 mato ¿Y quién eres tú? ¿Por qué me arrebato así en el alma? Yo escuché hace mucho que los marineros cuando echan el anclao Suspiran profundo y a mí yo le dan gracia Bonito y bien peinado, el hombre que está a mi lado Tiene que sellar flamenco por todos los cuatro cosas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mi vermería, qué bonita, Jorge Viniste a hacerme daño y me lo hiciste bien Lloré dos o tres días, ya al cuarto ya dormí Dime quién no ha llorado con la salvadora Y quién no se ha emborrachado con toma y pastora Hallar que no la haya pasado y él se nos ha enterado Debería de escuchar ya camarón cantado Canatera, canatera Canatera, canatera Canatera, canatera